Y continuamos con más información en la revista. Anoche un hombre fue detenido dentro del campus universitario de la Gabriela René Moreno acusado de haber arrebatado el celular a una estudiante. Y estaba agarrando el celular y estaba esperando. Y cuando de repente me quito el celular y yo corrí de perder, me he caído entre las barandas, me lastimó mi pie. Y cuando los compañeros le han agarrado y así. No, solo era él. Yo lo he visto solo él. Y el correo y los demás compañeros lo agarraron. No. No. No, solamente me quitó el celular. Y yo traté de no soltarlo y a la fuerza me lo quitó y se escapó. Sí.